Fin de semana en Cuenca, en las pruebas puntuables para el Campeonato de España de Agilidad. Se trata de una competición inspirada en los saltos y picos. Cinco minutos antes de la competición, los guías reconocen la pista. Tendrán que conducir a sus perros por un circuito lleno de obstáculos. Hay las zonas de contacto, que entonces tienen que tocar las zonas que están marcadas aquí de color verde, que son, digamos, los puntos de control que tiene que asegurar que lo hace bien. La modalidad canina de agility está basada en los saltos y picos y concebida para diversión del espectador, del guía y sobre todo del perro. Porque aprendes a trabajar con tu perro, te tienes que compenetrar mucho y bueno, yo estoy contenta porque ya se lo pasa bien, se divierte, está con otros perros. Pueden participar todo tipo de razas. Lo importante es que perro y dueño estén sincronizados. Hay que ir indicándolo, parándolo, dándolo las órdenes, gira para acá, gira para allá, salta, metete al túnel. Son pruebas puntuables para el campeonato de España y los mejores de grado 3 se clasificarán para el campeonato del mundo. En el último celebrado en Francia hubo victoria española. Llevamos como 10 años así, empezamos con un perrillo, con un labrador. Luego cuando fuimos cogiendo más vicio, que este deporte engancha, pues ya cogimos un border collie, que es un perro más propicio, con mejores cualidades. Es la primera vez que Cuenca coge una prueba de estas características. ¡Gracias!